Bueno, mañana de domingo, cielos abiertos, gloria a Dios en las alturas, en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Saludos a los seguidores de Castro Guerrero Producciones, prensa y publicidad. Vamos a ver, esperar un momento para que se conecten. Vía Facebook, el cielo completamente despejado, Pintalitos Tierra de Bendición. En este domingo agradecemos a Dios por la oportunidad de vivir, de disfrutar, de gozarnos con salud, con vida. Y quiero contarles que, infortunadamente, mi perfil de Facebook, Alejandro Castro Guerrero aquí, en El Huila, está intervenido, aparentemente hackeado. Por ende, estoy bloqueado, va a ser, considero que, un mes. Por eso no he vuelto a publicar en mi perfil de Facebook absolutamente nada, ha sido imposible. Hay especialistas, ingenieros, expertos en el tema, tratando de recuperarlo. Es posible que las afirmaciones constantes que hacemos hayan incomodado a alguien o hayan incomodado a muchas personas. Ofrecemos disculpas. Sabemos que no hay que desearle mal a nuestros adversarios. Hay que perdonar y que Dios hará justicia. Bueno, quiero contarles que el ex senador Rodrigo Villalba Mosquera, quien hace mucho tiempo no conversaba con nosotros, pues nos contactó a través de uno de sus amigos aquí en Pintalito, este sábado, conversamos con él, compartimos con él y nos contó importantes noticias de la política en el departamento de El Huila. El aspirante a la gobernación del departamento de El Huila por el Partido Liberal, con el apoyo de Cambio Radical, porque nos contó el senador Villalba Mosquera, que tiene el apoyo de Carlos Julio González Villa, hoy senador de Cambio Radical, para aspirar a la gobernación del departamento de El Huila, que en los próximos días se reunirá con el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego para definir unos temas trascendentales en lo que tiene que ver con que si el pueblo le da la posibilidad en El Huila, el senador Villalba, de volver a ser gobernador, que pueda tener maniobrabilidad con el gobierno del cambio para adelantar gestiones, según Villalba, superiores a las que ya hizo cuando fue gobernador. Nos contó el señor Villalba Mosquera, le reitero que estuvo este sábado en la tarde en Pintalito conversando con nosotros en privado, no quiso aún que lo entrevistáramos, nos contó que adelantó una encuesta seria en donde queda muy bien su nombre de cara a las próximas elecciones congresionales, que en esa encuesta hay otros aspirantes a la gobernación muy regular o mal ranqueados, que él define en los últimos días de abril, tras conversar con el presidente Petro, públicamente presentarse como aspirante oficial a la gobernación, que termina de convencerse, de convencer a su esposa, a su niña de 10 años, para salir no a competir. Dice el ex senador Rodrigo Villalba Mosquera, del Partido Liberal, yo salgo al escenario público no a competir, Alejandro, yo salgo a ganar. Ya, por ejemplo, conmigo se reunió la señora diputada del Partido Conservador, que tiene el apoyo de esa colectividad para aspirar a la gobernación Sandra Hernández, oriunda de Acevedo, de la zona sur del departamento de Huila, formada en Pitalito, y nos dijo que ella está haciendo el ejercicio, que ya va hasta el final, pero que ella está haciendo carrera política, que si no sale a la gobernación, que es posible que no salga, pues que será candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, nos contó el señor Villalba Mosquera. Nos dijo que en ese proceso adelantado, hace algunos días, una encuesta seria en el departamento de Huila, donde él queda muy bien posicionado para aspirar a la gobernación, dice él que por sus ejecutorias, dice Villalba que anda recorriendo el departamento de Huila, con diferentes comunidades, conversando, y que le vienen rindiendo homenajes y condecoraciones por sus ejecutorias, por lo que logró, no sólo cuando fue ministro de Agricultura del señor Andrés Pastrana, no sólo cuando fue gobernador del departamento de Huila, sino en su paso por el Congreso de la República. Desde todo el tiempo la Comisión Cuarta, la Comisión de Asuntos Económicos, incluso fue presidente de la Comisión en varias oportunidades, tuvo mucho que ver con el tema del presupuesto nacional de varios gobiernos. Bueno, el senador Villalba Mosquera sale a la palestra, su anuncio públicamente lo va a hacer cerrando abril, reconoce falencias de este gobierno, del ingeniero Luis Enrique Duzán López, pero señala él que infortunadamente tras el fallecimiento de la esposa del gobernador del departamento de Huila, pues el ingeniero Duzán López está saliendo al territorio, está conversando con la gente, está mostrando lo que ha logrado, está comprometiéndose con lo que se puede hacer en la recta final de su gobierno. Villalba Mosquera es oficialmente aspirante a la gobernación del departamento de Huila y dice que no es para competir, que es para llegar y para ganar. Reitero que su anuncio oficial lo hará cerrando abril, tras conversar con el señor Petro en la casa de Nariño, no para pedir el apoyo del pacto histórico en el Huila, no, dice para coordinar temas de gobernanza y gobernabilidad, porque yo voy a llegar, dejó de entrever, yo voy a llegar a gobernar otros cuatro años el departamento de Huila. Y mucha atención, que también nos dijo el señor Villalba Mosquera que su candidato a la alcaldía del municipio de Vitalito es el psicólogo Sergio Mauricio Zúñiga. Sergio Mauricio Zúñiga tendrá el aval del Partido Liberal, el apoyo del señor Villalba, de la representante Flora Perdomo, el apoyo del equipo liberal aquí, también de algunos concejales de otras colectividades, por ejemplo la presidenta del consejo, la señora Clarena Mora, está desde la campaña congresual abiertamente con él. Entonces, será Sergio Mauricio Zúñiga quien tenga el aval del Partido Liberal para la alcaldía del municipio de Vitalito. Rodrigo Villalba tendría aval del Partido Liberal y tendría el aval aparentemente de cambio radical, nos contó en privado este sábado por la tarde, aquí en el Gran Premio en Conversando, nos contó que Carlos Julio González Villa, su equipo político, lo apoyará él a la gobernación. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar con los aspirantes a ser candidatos a la alcaldía de Vitalito. Ya estamos haciendo el llamado respetuoso al señor Sergio Mauricio Zúñiga para que nos dejen claro varios temas que conocemos desde el año anterior y que hemos escrito en este canal, Castro Guerrero Producciones, Prensa y Publicidad. Queremos que él nos contextualice, nos desmienta, diga si no es cierto o si es cierto. Queremos también conocer qué piensa al respecto el señor Jider Luna Joven, quien quiere aspirar a ser candidato a la alcaldía del municipio de Vitalito. Jider por Cambio Radical, partido que apoyaría, reitero, a Villalba a la gobernación. Y también esperamos conversar con el señor Frankie Alexander Vega Murcia porque nos dijo en la conversación privada el señor Rodrigo Villalba Mosquera este sábado en la tarde que se distancia de Frankie Vega porque Frankie Vega está con Sandra Hernández, una competidora de Villalba Mosquera en esta campaña territorial de octubre próximo para la gobernación del departamento de Luila. Entonces esa situación lo distancia en política, más no de la amistad, el afecto, el cariño y el aprecio que le tiene el señor Villalba Mosquera, nos lo contó al señor Frankie Alexander Vega Murcia. Entonces vamos a preguntarle a Frankie Vega qué piensa al respecto porque ya empiezan a vincularlo con esta administración a raíz de que el Partido Conservador le dará muy seguramente la bala a él para aspirar a la alcaldía de Vitalito, partido que avaló al psicólogo Edgar Muñoz. Y pues ustedes saben ya las condiciones en las que está Vitalito, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho regular, el ruido que existe de todos los temas y mucha atención porque en esa encuesta adelantada por el señor Villalba Mosquera, que es un político muy experimentado, dijo yo ya hice carrera Alejandro, yo no estoy jugando, yo no voy a salir a competir, voy a salir a ganar. Yo salgo y me postulo a la gobernación finalizando abril y voy a ganar, yo llego a la gobernación, voy a gobernar en el departamento de Luila. Nos dejó entrever en esta charla. Entonces nos contó que en esa encuesta también quiso saber cómo está ante la opinión pública el alcalde de Neiva, el alcalde de Garzón, el alcalde de La Plata y el de Vitalito. El señor Edgar Muñoz nos dijo que el de Vitalito está muy mal. 80% de desfavorabilidad. Edgar Muñoz, en Vitalito, opinión pública. Ahí están las cosas. Empieza a ponerse interesante la campaña política, empieza a conocerse cada día uno y otro detalle que va ajustando la situación con miras a las elecciones territoriales del mes de octubre próximo. Entonces, Rodrigo Villalba Mosquera, ex ministro de Agricultura del gobierno Pastrana, ex representante a la Cámara, ex senador de la República, va a la gobernación, oficialmente lo va a decir cerrando abril, tras conversar con el señor Petro. Va con el aval del Partido Liberal, está muy cerca a Gaviria, quien le ofreció la cabeza de lista al Senado en las elecciones congresionales anteriores a Villalba Mosquera. No quiso jalarle porque dejó la puerta entreabierta para el tema de gobernación. Apoyaron a algunos amigos de Villalba, Carlos Julio González Villa en cambio radical y esos amigos ahora él espera que le retribuyan en su camino a la gobernación. Quería contarles eso, entonces públicamente reiteramos porque en privado hemos escrito al señor Sergio Maruizos Zúñiga, no nos ha contestado, queremos entrevistarlo, queremos que nos correbore, desmienta algunas afirmaciones que hemos venido haciendo aquí. Queremos conversar con Jider Luda Joven, tampoco nos ha cumplido la cita, no nos contesta el teléfono, públicamente hacemos el llamado, queremos conversar con él. Aquí en este canal hemos estado escribiéndole a Rodrigo Lara Sánchez, no define el tema, si va o no a aspirar a la gobernación del departamento de Luila, según Villalba tampoco está desde donde él tiene la información finiquitado ese tema, pero esto empieza a ponerse bueno. Sandra Hernández, diputada conservadora que tiene el aval y está tratando de organizar y fortalecer su partido conservador, haría el ejercicio, haría el ejercicio, pero pensando en rankearse en la opinión pública para la Cámara de Representantes en las elecciones venidas congresionales, según el diálogo que tuvimos con Rodrigo Villalba Mosquera. Entonces, atentos porque vamos a esperar los candidatos a alcaldía o precandidatos a alcaldía que empiecen a conversar con nosotros, algunos otros candidatos a asamblea por el sur, nos preocupa mucho el sur, debemos tener representantes en la asamblea del sur comprometidos con el sur, miren lo de Pericongo, esto es un tema de hace muchos años y no solo eso, la seguridad, aparte de las vías terciarias, están en pésimo estado, entre otras situaciones gravísimas como lo que está ocurriendo hoy en escuelas y colegios, instituciones educativas especialmente oficiales, como Nacional que tiene unas cifras terribles, muy maquilladas, pero terribles, temas de drogadicción, prostitución, homosexualismo, entre otras cosas, gravísimo, la normal está en segundo puesto en ese ranking, el Humberto Ordóñez, tercer puesto, cuarto puesto Montessori, la situación de Pitalito con la juventud es terrible, es impresionante, tenemos que saber cuál es la campaña de la alcaldía que va a representar a la familia, los principios, los valores, que va a prohibir el teléfono celular en muchachos hasta de noveno grado, esto no puede continuar así, esa decisión de la rectora de Rivera que ha sido avalada por jueces, que no la lograron tumbar estos librepensadores del progresismo, pues los jueces están pensando en que esto es con la familia, con principios y valores, con medidas contundentes que logramos rescatar a nuestros hijos y a nuestros nietos para que ocupen bien el tiempo libre, música, teatro, en las diferentes disciplinas deportivas, en pintura, escultura, aquí que tenemos en Pitalito una cuna de artesanos, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer gracias a Dios, esa es una linda tierra y gracias a Dios por Pitalito, bendecimos las autoridades, perdonamos a los corruptos porque Dios hará justicia, a ustedes muchas gracias, buena semana, muy amables, con permiso, la producción es de Marta Cobos, Alejandro Castro Guerrero, les agradece el me gusta, los comentarios, son ustedes muy amables, muchas gracias, con permiso.